Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo frenar, evitar este tipo de trastorno. Que es pérdida de estatura con edad. Es como nos dicen, ¿no? Pérdida de estatura con edad. Bueno, pues, es entendible que la forma de nuestro cuerpo cambia de manera natural con edad. Y bueno, a veces nos dicen que no se puede evitar que surjan estos cambios. Sin embargo, sí podemos ayudarnos bastante frenando, ¿no? Distanciando, alejando esta situación. Claro, tiene que ver nuestro estilo de vida. La elección que hagamos de nuestro estilo de vida para que se pueda frenar o acelerar el proceso. Entonces, podemos utilizar plantas, claro, por supuesto. Vamos a analizar entonces que el cuerpo humano está compuesto de grasa, de tejido magro, o sea, son los músculos y los órganos, o sea, tejidos sin grasa. También huesos y también agua. Así en general, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesto? Pues, de grasa, de tejido magro, que son los músculos y los órganos, de huesos y también de agua. Una vez que uno cumple 30 años de edad, las personas refieren que empiezan a perder tejido magro, o sea, músculo. Sí, se empieza a perder, empieza a disminuir. También los músculos, claro, el hígado, los riñones y otros órganos también pueden perder algunas de sus células. Bueno, a esta pérdida de masa muscular se le denomina atrofia. Sí, también los huesos pueden perder algunos de sus componentes, algunos de sus minerales. Entonces, se van a volver menos fuertes, menos densos. Es una afección llamada osteopenia cuando ocurre en etapas tempranas y osteoporosis ya cuando ocurre en etapas tardías. Bueno, vamos perdiendo tejido. Eso reduce la cantidad de agua en el cuerpo. Sí, la cantidad de grasa corporal, pues, aumenta. Una cosa sustituye a la otra. En este caso, tristemente, vamos perdiendo tejido músculo y va aumentando la grasa. Sí, va aumentando de manera constante después de los 30 años de edad. Entonces, ya las personas mayores pueden tener casi un tercio más de grasa. Un tercio más de grasa. Sí, porque hay que compararlo con el que tenían cuando eran más jóvenes. Entonces, el tejido graso se acumula hacia el centro del cuerpo, ¿no? Incluso alrededor de los órganos internos también se va acumulando la grasa. Pero, sin embargo, la capa de grasa por debajo de la piel se vuelve más pequeña. Por eso el tejido de la piel, pues, se vuelve más delgado y se marca bastante los signos de la edad. Ahí se empiezan a marcar porque, pues, esa grasa no aumenta o no se mantiene, sino que disminuye. Esa tendencia a bajar de estatura se produce en todas las razas, ¿eh? Y en ambos sexos. Está relacionada generalmente con envejecimiento en los huesos o en los músculos y también en las articulaciones. Las personas suelen perder alrededor de casi un centímetro cada 10 años después de los 40 años. Después de los 70 años la pérdida de estatura es más rápida todavía. O sea que podemos perder un total de 2.5 hasta 7.5 centímetros de estatura a medida que nos va pasando el tiempo. Y ya vimos, ¿no? Que sí, en todas las razas y en ambos sexos. Una de las razones de este cambio es la pérdida de agua corporal. Sí, porque provoca que los discos intervertebrales se hagan cada vez más estrechos. Las vértebras entonces se aproximan. Tal y como sugieren o destacan los especialistas, los huesos van perdiendo algunos de sus minerales y vuelven menos densos. Claro, además del aplastamiento de las vértebras es mayor en el caso de las mujeres por la osteoporosis, ¿no? Que acompaña la menopausia y también por la caída de las hormonas femeninas. Podemos prevenir consumiendo, por ejemplo, una dieta saludable que incluya vitaminas y minerales que son los que se van perdiendo. Manteniéndose físicamente activo también se logra y hay que prevenir y tratar con oportunidad la pérdida ósea, la pérdida de hueso. Entonces, el hecho de tener menos músculo en las piernas y tener las articulaciones rígidas pues conlleva que nuestro desplazamiento sea más difícil. Luego, aunado al exceso de grasa corporal y los cambios en la forma del cuerpo pues pueden afectar el equilibrio. Esos cambios corporales pueden hacer que las caídas sean más probables. Los cambios de peso o en el peso de nuestro cuerpo va a variar para hombres y para mujeres. Los hombres suelen aumentar de peso hasta más o menos los 55 años. luego después de los 55 comienza a bajar de peso posteriormente en su vida. Va bajando, va bajando. Y esto tiene que estar relacionado con una disminución de la hormona sexual masculina, la testosterona. Las mujeres diferentes suelen aumentar de peso hasta los 65 años. Igual luego comienzan a bajar. La pérdida de peso en la edad adulta recordemos que se produce en parte porque la grasa va a reemplazar el tejido muscular magro. Y claro, la grasa pesa menos que el músculo. Los hábitos alimenticios y la actividad física pueden desempeñar un papel bastante importante en los cambios de peso de una persona a lo largo de su vida. O puede ser también aviso de otros padecimientos. Cuando este proceso es más rápido, claro, estamos refiriendo a la pérdida de estatura con la edad. Entonces, cuando este proceso ocurre más rápido de lo normal, pues es señal de que hay un mayor peligro de fractura de cadera o incluso de enfermedad cardiovascular. Así hay estudios publicados en algunos journals en lo que se concluye que los hombres mayores de 70 años que pierden 5 más centímetros de altura en 2 años tienen 54% más riesgo de sufrir una fractura de cadera en los próximos 48 meses. Ahora, en las mujeres que sufren una pérdida similar en igual periodo de tiempo, el riesgo es 21% mayor que en aquellas que disminuye su talla a velocidad normal. bueno, ¿qué se puede hacer? Claro, nuestros tratamientos son efectivos porque vamos a utilizar plantas que tienen que ver con evitar la atrofia, evitar el daño, la degeneración y si hay plantas, por ejemplo, una acción terapéutica bastante socorrida es las plantas que contienen acción terapéutica de antiatrofia muscular, antiatrofia muscular para evitar que haya daño en los músculos. Claro, podemos utilizar también plantas que son regeneradores óseos, regeneradores óseos, o sea, que va a regenerar hueso. también utilizamos plantas antiespásticas porque sí, viene la rigidez, ¿no? Lo engarrotado del cuerpo, de las rodillas, no se pueden mover, pero hay plantas que son para ese propósito, ¿no? Plantas antiespásticas. Claro, aquí hay que atender también la gordura, ¿no? Porque entonces ya notamos que una vez que se aleja, disminuye o se atrofia, como quieramos llamarlo, el músculo, sencillamente ya no va a estar en su lugar. ¿Qué es lo que va a sustituir sin que lo notemos, sin que nos demos cuenta? Pues la gordura ahí se va a alojar hasta que tenemos más grasa que músculo y luego también hay que utilizar estimulantes glandulares para que de forma natural pues las hormonas que ya no estamos nosotros, digamos, fabricando, sintetizando, se generan, ¿verdad? A veces es lo que sucede. Esas glándulas que producen las hormonas, las fabricitas que producen las hormonas, pues están muy fatigadas, están ya con insuficiencia. Hay que tonificarlas y es lo que hace un estimulante glandular. Le proporciona lo que necesita, ¿verdad? Le da esa esa energía, ese vigor que va a requerir para continuar su proceso de seguir fabricando. En este caso, en el hombre la testosterona, los estrógenos de la mujer, que sigan fluyendo, ¿no? Es así como hacemos una fórmula. Cuando la estatura está baja, pues sí, hay que alarmarse, pero pues conviene más en lugar de alarmarse, pues abocarse a la solución, ¿no? Porque esa pérdida de estatura, o sea, perder estatura a medida que envejecemos, aunque es un proceso que pudiera considerarse como una vez viene muy acelerado. y es algo a lo que no solemos dar la importancia, pero sí la tiene, porque medir menos puede ser síntoma también de alguna alteración de la salud. O sea, medir un poco menos conforme hacemos mayores es habitual, pero un poco, ¿no? Entonces, ya dimos las estadísticas, ¿verdad? nos damos cuenta de que si es acelerada la pérdida, pues habrá que frenarla, no evitarla, reponer la pérdida de hueso y músculo. Sí, porque viene también la compresión de la columna. Es por eso que de mayores nos acabamos encogiendo. Hay que evitar entonces la pérdida de estatura es pérdida de hueso, pérdida de músculo. Puede tener un impacto muy negativo en la salud, porque aparte en ocasiones se acompaña de dolor. Cuando la pérdida de estatura se va acompañando de dolor, pues son molestias, ¿no? Pero aunque también nos dan pistas para ubicar el trastorno que puede haber detrás de que uno mida menos, una pérdida ósea provoca que los huesos se vuelvan más frágiles. Los discos que tenemos situados entre las vértebras se van adelgazando. Estas dos cosas, pérdida de masa ósea y luego huesos frágiles, ¿no? Hacen que la columna se debilite, se vaya aplanando poco a poco provocando la pérdida de estatura. Aparece de repente en algunas ocasiones. A veces el tipo de dolor suele indicar que alguna de las vértebras se ha fracturado. Y sí, recordemos que ocurre debido a la compresión generada por la osteoporosis, pero también puede ser un traumatismo, un golpe, un accidente. Pues a veces no se distingue, ¿no? Un resbalón, no sé, cargar un objeto pesado a cierta edad o bajo estas condiciones de fragilidad, pues sí, puede ser alguna fractura que no detectemos. es posible que las molestias van aumentando, ¿no? Además, al ponerse de pie, inclinarse hacia adelante o estar mucho rato sentados, pues nos limita mucho la movilidad, ¿no? Nos quedamos ahí, decimos engarrotados. Y entonces podemos buscar la solución con tiempo, ¿no? utilizando recursos que van a fortalecer los huesos, los tendones, los ligamentos, los músculos. Uno se repone porque hay plantas que actúan contra la degeneración y se llaman regeneradores que puede ser celular, óseo, ¿verdad? Están reponiendo lo que hace falta para que nuevamente se constituyan los elementos que se necesitan para que tenga funcionalidad, tanto el sistema óseo, sistema muscular o conectivo, así como también los órganos que también se fortalezcan. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Hay que analizar por qué se pierde altura con la edad. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que ralentizar y frenando y deteniendo este proceso. Sí, porque la pérdida de estatura está relacionada con la atrofia de los huesos, de los músculos, de las articulaciones. Y sí, desde jóvenes empezamos a reducir centímetros. A veces lo detectamos después de los 40 años, pero ya la pérdida de estatura es aún más rápida ha pasado los 70 años. Sí, hay que hacer lo posible para ralentizarlo. Y para eso estamos, ¿no? Utilizando nuestra herbolaria. Que a veces nos dice, por ejemplo, nuestro abuelo, nos comenta alguna vez que de joven era más alto, no puede ser. Y sí, tenía razón. El ser humano, sea cual sea su raza o sexo, pierde artura con la edad. Sí, aunque avance mucho la ciencia, de todas maneras necesitamos nutrir, ¿no? La persona al contrario, con la edad se nutre menos, come menos, no se siente motivado. Hay varias circunstancias que lo desalientan. el comer solo a veces, el comer, pues, ¿sí? Aparte de solo, pues, sin hambre, a veces, con los dientes, pues, no, no se los arregló, no mastica bien, falta alegría, ¿no? Entonces, se desnutre. Hay que ver también esto de la nutrición y en las plantas sí lo consideramos, ¿eh? Vamos agregando plantas nutritivas, plantas minerales. Aparte de las acciones terapéuticas que ya le comenté, es importante el uso de los suplementos, porque ahí podemos agregar lo que regularmente no está consumiendo y que le hace falta para que tenga sus huesos en buenas condiciones, sus músculos que no se disminuyan tan prontamente, se deshidratan, ¿no? Porque la grasa no guarda agua, los músculos sí, sus células de los músculos, de las articulaciones, de los ligamentos, pues sí, permanecen hidratados. Cuando ya no están, la grasa, pues, no guarda más que grasa. es bueno utilizar, tomar líquidos suficientes, agua suficiente, cosa que, pues, definitivamente a veces no lo hace la persona porque se lo olvida. No le da importancia. Entonces, hay degeneración y deshidratación de los discos intervertebrales. Son las almohadillas, ¿no? que separan cada una de las vértebras de la columna vertebral. Imagínense, una pequeña reducción en cada uno, una pequeña. Multiplícalo por 23 discos de la columna, pues, se traduce en una pérdida, en verdad, significativa de nuestra altura. Luego, también influye la degradación de los huesos, lo que se conoce como osteoporosis. Los huesos van perdiendo si no agregamos en nuestra dieta. Van perdiendo, no tienen donde reponer minerales. Entonces, vuelven más blandos, más quebradizos, más porosos. Imagínense, en la menopausia las mujeres pueden ver reducida su masa ósea hasta en un 17.6% en la región lumbar. Mucho, ¿no? Imagínense, 17.6% de disminución de la masa ósea tan solo en la región lumbar, la parte baja de la espalda. Súmale ahí la pérdida de la masa muscular y las articulaciones y luego llevar una vida sedentaria, pues, conlleva la pérdida de hasta un tercio de masa muscular, un tercio. Esto va a resultar en una disminución de la altura de la persona y luego se acelera más a partir de los 70. Hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar la disminución de altura a consecuencia de la degeneración de ciertas zonas del cuerpo. Entonces, pues, ya sabemos, ¿no? Retrasarla, minimizarla, consumiendo una dieta saludable, manteniéndose físicamente activo y, claro, hay que tratar la pérdida ósea, hay que evitar que se siga perdiendo componente de hueso. Entonces, el ejercicio está bien porque provoca la dureza, ¿no? Y que se aprovechen los componentes que están en los alimentos, que se aprovechen bien. Además, fíjense que el ejercicio ayuda a desarrollar el sistema neuromuscular, o sea, que se favorecen las acciones musculares para controlar e equilibrar el cuerpo. Sí, vamos evitando que la masa muscular se pierda, pero también vamos a mantener nuestros huesos sanos, nuestros músculos y nos permite mantener nuestra altura más tiempo porque si no viene la atrofia. Bueno, hay que ver con qué podemos atender adecuadamente, ¿no? Ya dimos los tips de qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir. Ahora vamos a ver dónde están esos componentes que el cuerpo está necesitando, en qué área de la vegetación de las plantas, en cuál de ellas, de estas plantas está concentrado todo lo que requerimos para que alinear nuestro cuerpo se solucione y no sigamos perdiendo talla. Ese no es el problema, va a perder talla. Las razones por las cuales estamos perdiendo talla es lo importante que no suceda. Vamos a ver con qué plantas. Está con nosotros Gregorio que nos explique con cuál de estas plantas hay muchas que bueno pero con cuál en especial podemos resolver estas pérdidas que nos están achicando haciendo más bajitos de estatura. Adelante Gregorio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Claro que sí, maestro. Tenemos plantas medicinales que tienen propiedades excelentes para fortalecer nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello pues es el bambú chino. El bambú chino pues es una planta medicinal la cual pues tiene mucha resistencia. Tiene bastante pues adaptabilidad, tiene muchos nutrientes. Por ejemplo, podemos encontrar en el bambú chino minerales para fortalecer sus huesos. Podemos encontrar ahí el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio incluso en abundante cantidad pero sobre todo podemos encontrar también minerales que se consideran como oligoelementos. ¿Qué quiere decir esto? Minerales de los cuales encontramos en nuestro cuerpo en pequeña cantidad como lo es por ejemplo el sílice. El sílice bueno pues tiene muchas propiedades el sílice del bambú chino. Por ejemplo, va a ayudar a la formación de los huesos, le va a ayudar a fortalecer sus coyunturas, le va a ayudar también a combatir la osteoporosis, le va a ayudar a su piel. El bambú chino de verdad tiene muchas propiedades. Entre otros oligoelementos podemos encontrar también algunos que pueden ayudar a fortalecer el sistema nervioso para que podamos gozar de una salud física pero también mental. Por ejemplo, vamos a encontrar en el bambú chino zinc, vamos a encontrar cobre, vamos a encontrar selenio, que son minerales que pues realmente apoyan para que haya una buena función mental y el cuerpo pues esté en equilibrio. Básicamente en la medicina tradicional china donde hay muchos datos del bambú se busca lo que es el equilibrio energético. El bambú chino ayuda a equilibrar sobre todo cuando podemos experimentar debilidad en el ki que fluye hacia arriba del cuerpo, es decir, en la energía que es pura, que es nutritiva. la que debe de transformarse en el riñón y debe de impulsarse a través del corazón para fluir a todo su cuerpo, para fortalecer sus nervios, para fortalecer su corazón y para fortalecer también sus pulmones. Esto va a ayudar bastante a aquellas personas que tienen dificultad por ejemplo para respirar o que presentan mucha mucosidad o flema en sus vías respiratorias, ya que según la medicina tradicional de China nos indica que el bambú se puede también utilizar para fortalecer los pulmones y para evitar por ejemplo enfermedades que tienen que ver con el calor en el cuerpo, como puede ser por ejemplo el calor de estómago, en el cual se asocia a enfermedades que tienen que ver con fiebre, con altas temperaturas, por ejemplo las personas que padecen de infecciones recurrentes que comúnmente se están enfermando del sistema digestivo, que hay inflamación, personas que hacen muchos corajes también pueden aprovechar estas propiedades que son calmantes y refrescantes del bambú chino, entonces ya vimos que nos va a fortalecer los pulmones, nos va a fortalecer el estómago e incluso nos va a ayudar a fortalecer el sistema hepático biliar, el bambú chino también se va a utilizar para ayudar a proteger la piel, incluso pues hay datos científicos que indican que ayuda precisamente a tratar el problema de cáncer de piel, a evitar que este bueno pues aparezca, es un preventivo para ayudar como un antioxidante para prevenir la aparición de cáncer en la piel, adelante maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí, estamos listos para elaborar sus fórmulas reservar, es que requiere, si usted solicita alguna fórmula con gusto vamos a elaborarla, requerimos que nos proporcione un correo electrónico, entonces ¿a dónde vamos a enviarla? ¿verdad? ¿a qué destino? una vez que ya se terminó de elaborar, entonces le pedimos de favor que nos proporcione un correo electrónico para este propósito. Nuestro, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula y otras más, claro, y de esta manera si gusta puede reenviar a un amigo que no tenga, ¿verdad? una fórmula que usted considere que la requiere, pues a través del sistema puede enviársela, enviar a un amigo para que le llegue su fórmula y también se atienda pronto, así mismo si usted desea puede adquirir tienda en línea directamente en la tienda en línea la fórmula que usted quiera para atender, claro, su salud o la salud de los suyos, de los cercanos y que le llegue directamente hasta su casa, la fórmula le llega directamente a su domicilio y el costo es cero, o sea, no tiene costo el envío. Bien, entonces, le doy la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México le recordamos que este programa tiene repetición en la noche a las 9 de la noche a través de internet le doy la página radiolavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos vamos a mencionar a nuestros patrocinadores entonces tienen Ecatepec de Ecatepec Estado de México tienda autorizada en la avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la línea amarilla no se vaya a confundir en Ecatepec de Morelos Estado de México le doy el teléfono anotamos 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 Coloria Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle queda a una cuadra de la Catedral Allí en Texcoco Estado de México también está frente a Coppel notamos el número para llamar 59-56-80 68-67-76 59-56-80 68-67-76 Tienda en la Villa esto es en la Ciudad de México en calle Garrido número 200 203 calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego queda a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Anotamos el número telefónico para pedir informes 55-1549-0061 55-1549-0061 Tienda en el Pasaje Catedral Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana teléfono anotamos 55-21-27 85-44 55-21-27 85-44 metro que queda cerca es el metro Zócalo en Charco tiene autorizada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalaz y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrivas Estado de México con el teléfono 55-59-82 73-72 55-59-82 73-72 ahora en Naucalpan tiene autorizada en Naucalpan en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfono 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 tienda autorizada en Naucalpan Estado de México Bien continuamos vamos a elaborar ahora nuestra formulación que es para bueno uno tiene pérdida de estatura con la edad pero a veces por otras circunstancias incluso ya incluimos las nutritivas la falta de absorción intestinal también cuando se aprovechan los alimentos también influye bueno entonces se va a perder tejido magro los músculos el riñón el hígado bueno los músculos los riñones el hígado y otros órganos pueden perder también algunas de sus células eso nos disminuye bastante es posible que las molestias vayan aumentando además a veces al ponernos de pie o nos inclinamos hacia adelante o estamos mucho rato sentados nos vemos muy limitados de nuestra movilidad tenemos menos músculo en las piernas y articulaciones pues se muestran rígidas eso puede llevar a que el desplazamiento sea mucho más difícil bueno notamos pérdida de estatura pero ya vimos que a veces la situación tiene que ver con padecimientos o desórdenes que vamos a indagar vamos a resolver claro para que no siga sucediendo para frenar eso ahora la fórmula té verde sésamo eneldo espinocilla palo de sol bambú chino nuevamente té verde sésamo eneldos espinocilla palo de sol bambú chino mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se va a tomar como agua de uso o sea hay que tomarlo constantemente en lugar de la otra agua por refresco tomar nuestro té nuestro cocimiento suplementos anotamos bromelina con papaina primula gaba con betacaroteno pasto de trigo nuevamente bromelina con papaina primula gaba con betacaroteno pasto de trigo de estas cápsulas pues hay que tomar una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional el suplemento que aparte de ser para el sistema inmune va a coadyuvar en esta formulación va a potencializar bien efectivamente esta fórmula es el elixir que contiene noni el elixir que contiene noni la clave es 1803 clave 1803 el elixir con noni se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día una vez al levantarse vasito dosificador y otra vez antes de acostarse igual vasito dosificador diariamente se hace diario verdad que se acabe a frasco bueno pues vamos al corte regresamos continuamos vamos a recibir las llamadas telefónicas para hacer las fórmulas empezamos de una vez buenos días con quien hablo concepción altamirano servidor si gracias adelante te escucho si mire yo hablo pero por mi nietecita me hablé pero este es que mi nietecita tiene tres años tres años tiene mucho tiene mucho estreñimiento frecuentemente padece de cuadros bronquiales o sea de tos y eso y también su cabellito no le crece ya tiene tres años y lo tiene muy chiquito que más este pues mire lo que más nos preocupa ahorita es el estreñimiento porque no hay no hace lo resolvemos me preocupa por la dieta que lleva pero bueno es un poco a poco ¿cuál dieta? lo que pasa es que si come pan eran pan mucho pan pasta harina y este pues eso yo sé que le tarde luego eso pues no le no es muy saludable pero bueno bien no te preocupes vamos a hacer la fórmula utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos caña fístula utilizamos hinojo utilizamos malvavisco alcarabea también la pequeña la fórmula es diferente rosa de castilla también la agregamos goma de tragacanto que caer sin inflamar bien entonces caña fístula hinojo malvavisco alcarabea rosa de castilla tragacanto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar después de cada alimento después de cada alimento bien suplementos busquemos para ella suplementos aceite de salmón sería una otra más jalea real liofilizada estas dos suficiente una adecuada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo mi nombre es juan jiménez le hablo de aquí bien adelante te escucho si te escucho este mire mi problema es una difusión eréctil aguda si pues hasta inflamada para ver que me puede recetar si me pudiera hacer una fórmula doctor si con gusto pero hasta inflamada que más nada más son los dos problemas que me aquejan gracias a dios continuamos vamos a hacerla entonces lleva lo siguiente lleva guapilla granjel arándano azul flor cónica también agregamos parra lúpulo entonces fue guapilla granjel arándano azul flor cónica parra lúpulo reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora suplementos anotamos epilobio también la de california con citrolina y pericón ortiga ortiga con vitamina d3 pues lo siguiente fue epilobio damiana de california con citrolina y pericón ortiga con vitamina d3 se toma una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien continuamos está con nosotros gregorio adelante gregorio te escuchamos claro que sí además podemos también pues decir que el bambú chino tiene más propiedades desde luego por ejemplo hay personas que lo utilizan para ayudar a regular la presión arterial claro que al ser una planta que ayuda a fluidificar la sangre que ayuda a mejorar la circulación y que además puede fortalecer su corazón pues tenemos un aliado excepcional para ayudar a mejorar la circulación sanguínea cuando hay várices cuando hay cansancio en las piernas cuando hay poca oxigenación usted puede utilizar el bambú chino para precisamente ayudar a que fluya la sangre y haya nutrientes y vayan hacia todo el cuerpo también es importante mencionar que el bambú chino ayuda a evacuar el exceso de líquidos cuando las personas retienen líquidos también tienden a que la presión arterial aumente entonces vamos a ayudar a favorecer la micción vamos a ayudar al sistema urinario a que no acumule precisamente líquido con el bambú chino también nos va a ayudar a depurar la sangre tenemos que recordar que el bambú chino ayuda a limpiar la sangre y precisamente todos estos beneficios podemos adquirir de esta planta medicinal adelante maestro continuamos seguimos platicando tomando más información acerca de la planta del día es el bambú chino es una planta extraordinaria realmente muy significativa originaria de la india es una caña decimos nosotros son plantas columnares porque igual parecen columna vertebral no tiene nudos se ha fijado el carrizo el carricillo también la cola de caballo también tienen como nudos como si fuera nuestra columna vertebral de ahí de acuerdo a la teoría de las asignaturas a lo que se parece funciona puede alcanzar más de 10 metros de altura entonces en medicina natural los chinos recogen de los nudos del tallo incluso un exudado que se llama bambú si se usa en la india como un exudado se utiliza en nuestra medicina como fortificante ya vimos que para los huesos de la columna ni se diga excelente pues que se elige esta planta porque tiene las propiedades que requerimos darle más fuerza a nuestra columna a nuestros huesos menciona bien Gregorio tiene sílice que es lo que le da fortaleza dureza a los huesos incluso es bueno tomarlo para gente que está cursando la menopausia incluso para el cuidado de la piel del cabello de las uñas utilizan en cosmética el bambú los podemos utilizarlo directamente directamente para tener un cabello bonito bien cuidado brilloso que tenga cuerpo uñas resistentes sí porque en el pelo se nota también cuando tenemos carencias de minerales entonces se cae se ve estropajú del cabello las uñas se ven quebradizas entonces tenemos que utilizar este alimento remineralizante ¿no? es un arbusto exótico imagínense puede crecer 20 centímetros al día hasta llegar a más de 10 metros entonces ya vimos cómo se utiliza mucho en cosmética ¿no? por su sílice destaca mucho la presencia del sílice bueno para las articulaciones sí porque el sílice interviene en la síntesis de colágeno o sea ayuda a la formación es un precursor del colágeno y ese pues es para los huesos para el tejido conjuntivo entonces favorece la reconstrucción del cartílago muchas personas se quejan ¿no? de que el cartílago de sus rodillas ya se fue ¿no? ya no está y entonces imagínense se va lastimando porque golpea hueso contra hueso no está esa almohadilla ese acolchonamiento que es el cartílago porque ya no se regeneró entonces se degeneró se fue utilizamos entonces ¿qué? el bambú ¿no? tiene bastantes ventajas ¿eh? por eso es que en las culturas ancestrales como la china pues lo utilizan en la comida diaria si han visto que ellos guisan con bambú tiernito ¿no? con lo que parece como jícama pero pues saben porque lo están haciendo son culturas que tienen cinco mil años de su medicina tradicional aquí en México pues utilizamos y le llamamos aquí tarro también tarro ¿verdad? ya le llaman bambú y viene de China pero también aquí hay en México entonces aprovecha bastante bien y sobre todo pues sabemos ya sus grandes beneficios a través de nuestra charla ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y muchas gracias a Gregorio por su participación gracias Gregorio gracias hasta la próxima bien nos pedimos con una frase de Vincent Lombardi no se trata si van a derribarte se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud